Hola mis amigos y amigas, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacer la comparativa de nuestro W57 y nuestro DT7 Pro Max Pues vamos a ver esas comparativas para nosotros ver cuál de los dos smartwatch pues nos conviene para nosotros tenerlo ya a nuestro uso personal Así que no te muevas que comenzamos Aquí tenemos nuestro W57, en los costados tenemos pues las funciones de nuestro smartwatch Tenemos el color que es de color blanco Y también tenemos pues el tamaño que nos dice que es de 45 milímetros También tenemos aquí pues la aplicación con la que trabaja que es la Mac TV Pro Y pues nos da también el código QR Y aquí nuestro DT7 Pro Max pues como puedes ver en los costados Pues tenemos el color, tenemos la aplicación con la que trabaja Y en la parte de acá también tenemos la aplicación con la que trabaja Y pues el código QR para nosotros escanearlo Abrimos nuestro DT7 Pro Max para ver los accesorios que viene pues en la caja Y también abrimos nuestro W57 también para ver pues los accesorios que viene incluido Como puedes ver ambos smartwatches traen nuestro cargador inalámbrico El cual pues es magnético, se pega en la parte de abajo de nuestro smartwatch Y ya empieza a cargar Pues ambos cargadores son de 5 voltios Te recomiendo que no le agregues ni un cargador que sea carga rápida Puedes dañar tu smartwatch Y pues vamos a poner las correas a nuestro W57 Para ya darte a conocer todas sus características Y pues la comparativa de estos dos hermosos relojes Comenzamos hablando de nuestro DT7 Pro Max Pues en materiales contamos con acero inoxidable en acabado brillante Contamos con dos botones, un alargadito y un circular Y nuestro micrófono para hacer llamadas En el lado izquierdo contamos con nuestro parlante Que nos va a ayudar a nosotros a escuchar las llamadas Y también para poder nosotros escuchar música Y aquí en nuestro W57 contamos con una carcasa hecha en aleación de aluminio Pues en acabado mate contamos con los dos botoncitos Y pues nuestro micrófono para hacer llamadas En la parte izquierda también contamos con nuestros parlantes Para escuchar música y también para escuchar pues las llamadas En ambos relojes contamos con correas que son hechas de goma Y la cual tienen un tamaño de 45 milímetros Vamos a encender ya nuestros relojes para ver pues sus características Y pues también en qué y qué es lo que les diferencia Y aquí ya tenemos nuestros relojes Pues vamos a poner en nuestro W57 Vamos a poner un dial que sea de color blanco para que estén parejos Según el fabricante de ambos smartwatch Pues nos dice que tiene un tamaño de carcasa de 45 milímetros Pero si es que nosotros pues lo juntamos para poder ver el tamaño Vamos a juntarlo con cuidado para que no se nos raye pues las pantallas Vemos que nuestro W57 pues es algunos milímetros más grande que nuestro DT7 Pro Max Entonces pues podemos decir que nuestra carcasa de nuestro W57 Tiene 46 milímetros En pantalla también nos dice que tienen 1.95 pulgadas Pero a simple vista nos damos cuenta que nuestro W57 pues es más grande Ambos tienen las mismas funciones pues si deslizamos de la parte derecha Pues podemos ver los widgets Pues también nosotros tenemos para agregar y guitar widgets Aunque son de diferentes funciones Pero son casi las mismas aplicaciones Pues si deslizamos como puedes ver aquí tenemos pues para nosotros controlar nuestras músicas En ambos smartwatches solamente nos permite pues adelantar, retroceder y poner play Ninguno de los dos nos permite controlar el volumen Si deslizamos de la parte de arriba vamos a tener aplicaciones La cual pues nos van a permitir a nosotros acceder rápidamente para poder configurar nuestro smartwatch Aquí tenemos pues nuestra atenuación o que es la luz de la pantalla de nuestro smartwatch Si bajamos al mínimo pues al momento de salir podemos ver que nuestra pantalla de nuestro W57 Es más iluminada que nuestro DT7 Pro Max Y si nosotros subimos nuestra iluminación al 100% de ambos smartwatches Y salimos a la parte inicial vamos a ver que la iluminación de nuestro W57 Es muy superior a nuestro DT7 Pro Max Pues es un punto bastante negativo de nuestro DT7 Pro Max Y un punto a favor a nuestro W57 Pero si nosotros salimos a la calle y la luz del sol es bastante fuerte En ambos smartwatches vamos a tener la dificultad de poder ver nuestra hora Aunque en el DT7 Pro Max la dificultad va a ser mucho mayor que en el W57 Si en ambos smartwatches pues mantenemos la pantalla presionada Vamos a tener la misma función de poder nosotros cambiar nuestros diales que han venido ya preinstaladas En nuestro W57 solamente tenemos 5 diales preinstaladas Mientras que en nuestro DT7 Pro Max pues tenemos 19 diales preinstaladas Pero en ambos nos permite pues cambiar más de 500 diales ya vinculando con nuestra aplicación Si deslizamos hacia arriba nuestro DT7 Pro Max nos envía a nuestras aplicaciones Mientras que en nuestro W57 nos envía a las notificaciones Pues tenemos que presionar el botón circular para ingresar a nuestras aplicaciones Si tenemos presionado en nuestro DT7 Pro Max pues nos bota los estilos de menús Mientras que en nuestro W57 no cuenta con esa función Si vemos la nitidez de nuestras aplicaciones vemos que la nitidez es mayor en nuestro DT7 Pro Max Y en nuestro W57 es un poco pálida La fluidez en ambos smartwatches es bastante buena pues los dos corren a 60 Hz El cual no vas a tener ningún problema Si nosotros pues en nuestro DT7 Pro Max movemos nuestra perilla Nos vamos a dar cuenta que nuestras aplicaciones bajan y aumentan hasta cierto punto Mientras que en nuestro W57 podemos nosotros pues aumentar Hasta que ingrese a una de las aplicaciones que pues nosotros seleccionemos Vamos a buscar pues el estilo de menú de lista En nuestro DT7 Pro Max mantenemos presionado y seleccionamos estilo 1 Y en nuestro W57 pues presionamos dos veces nuestro botón circular Hasta encontrar pues el estilo de menú de lista Y aquí ya tenemos nuestras aplicaciones Pues como puedes ver hay aplicaciones que son bastante similares en ambos smartwatches Y hay también aplicaciones que tiene uno y el otro no tiene Pues como es por ejemplo la frecuencia cardíaca que ambos tienen La medición de oxígeno en la sangre, control de voz Y pues aquí en nuestro DT7 Pro Max tenemos trayectoria de movimiento GPS Mientras que en nuestro W57 no lo tenemos Pero tenemos otras aplicaciones que nos van a ayudar a nosotros también Por ejemplo la linterna Si nosotros pues presionamos la linterna en nuestro W57 Y pues ingresamos en la linterna de nuestro DT7 Pro Max Vamos a ver que en nuestra linterna de nuestro W57 Pues tiene más iluminación que en nuestro DT7 Pro Max Si entramos en los estilos de menús en ambos smartwatches Nos vamos a dar cuenta que en nuestro W57 Solamente contamos con 8 estilos de menús Que nosotros podemos cambiar a nuestro gusto Mientras que en nuestro DT7 Pro Max contamos con 11 estilos de menús Que podemos cambiarlo también a nuestro gusto Si entramos en configuraciones vamos a ver que tenemos también pues Algunas aplicaciones repetidas en nuestro W57 Como es los estilos de menús Pero si nosotros ingresamos en idiomas En ambos smartwatches vamos a contar con 18 idiomas Pues incluido el español Seleccionamos el idioma de tu país En este caso yo voy a seleccionar pues el español Y retrocedo y ahora ya lo vamos a tener Todos los nombres de nuestras aplicaciones En el idioma que nosotros hemos seleccionado Tenemos tiempo de nuestra pantalla encendida Pues aquí en nuestro DT7 Pro Max Presionamos donde dice pantalla brillante Y aquí temporizador de pantalla Y pues aquí podemos ver que en nuestro W57 Tenemos la opción de poder seleccionar Que nuestra pantalla no se nos apague Mientras que en nuestro DT7 Pro Max Pues nos da solamente hasta 30 segundos En este caso pues a mi me gusta seleccionar 15 segundos Para que no se nos apague cada rato nuestra pantalla Lo seleccionamos y retrocedemos En el tema de vibración pues en nuestro DT7 Pro Max Lo tiene incluido sonido y vibración Mientras que en nuestro W57 pues lo tiene por separado En el DT7 Pro Max nos da 3 niveles de vibración Y nos da el interruptor de sonido Donde podemos seleccionar campana o silencio Y en nuestro W57 nos permite a nosotros Aumentar o reducir nuestro nivel de vibración En nuestro W57 podemos nosotros activar Pues que se encienda la pantalla Cuando nos llegan nuestras notificaciones O si no pues también lo podemos desactivar Para que solamente vibre o suene Nomás cuando nos llegan nuestras notificaciones El cual en nuestro DT7 Pro Max no tiene esa función En el W57 pues nosotros podemos seleccionar El tono de llamada pues nos da 4 opciones Para poder nosotros seleccionar Mientras que en nuestro DT7 Pro Max Solamente nos permite a nosotros seleccionar Campana o ponerlo en silencio Si retrocedemos podemos ver que también nos permite A nosotros seleccionar el tono de notificaciones Pues también nos da 4 opciones para poder seleccionar Y también podemos nosotros pues seleccionar El tono de alarma Pues son funciones adicionales que tiene nuestro W57 En ambos SmartWatch nos permite establecer Una contraseña pues para que nadie se esté ingresando Y esté jugando en nuestro SmartWatch Pues lo puede desconfigurar Y pues también tenemos la opción de cambiar la contraseña Si es que no nos gusta que aparezca la lámpara de noche Cuando nosotros lo ponemos a cargar Pues en nuestro W57 nosotros lo podemos activar O también lo podemos desactivar Mientras que en nuestro DT7 Pro Max Pues nos guste o no nos guste la lámpara de noche Siempre va a aparecer al momento que nosotros Lo ponemos a cargar nuestro SmartWatch En ambos tenemos ahorro de energía El cual pues nos ofrece 24 horas más Si es que nosotros lo activamos Cuando nuestra batería está pues demasiado baja En ambos tenemos nosotros pues la aplicación de respirar En donde nosotros vamos a poder hacer ejercicios Y ver que tan sano se encuentran nuestros pulmones Tenemos el controlador o asistente de voz El cual va a hacer uso de tu asistente virtual Dependiendo el tipo de celular que tengas Si tienes un iPhone pues va a utilizar el Siri Y si es que tienes un Android va a utilizar el asistente de voz de Google Ambos cuentan con la certificación de IP68 Pero no te recomiendo que ninguno de los dos lo metas al agua Estas son las diferencias que tiene nuestro W57 Contra nuestro DT7 Pro Max Ya depende de ti lo que estás buscando en un SmartWatch Para que te puedas decidir por uno de estos dos Los dos son excelentes relojes Con las cuales no vas a tener ningún problema al momento de usarlos Espero te haya gustado este video Espero te sea de mucha utilidad Si fue así pues no te olvides de dejar tu hermoso like Suscribirte al canal que te agradecería muchísimo Activa la campanita para que no te pierdas los videos que estaré subiendo Te deseo un excelente día Y Dios te bendiga ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!